El primer ministro ruso, Vladimir Putin, obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones legislativas, aunque no logró retener los dos tercios de la Cámara Baja del Parlamento que le permitía imponer grandes reformas, como la de la Constitución, sin negociar con otros partidos. De acuerdo al recuento oficial divulgado hoy por la agencia Europa Press, el partido de Putin, Rusia Unida, consiguió 238 de las 450 bancas de la Cámara, lo que implica una pérdida de 77 diputados y 14 puntos en comparación con los comicios de 2007. Por su parte, la segunda fuerza política rusa, el Partido Comunista de la Federación Rusa, podría tener 92 escaños, le seguiría una Rusia justa, con 64, y el Partido Liberal Demócrata, con 56. El resultado de la votación fue óptimo y es un reflejo de la verdadera situación del país que permitirá un desarrollo estable de Rusia, sustuvo Putin, según declaraciones divulgadas por la agencia estatal RIA Novosti.